en el asalto y asesinato de un ciudadano indio. Es un trabajo de Arturo Sierra. El pasado 19 de agosto, tras cambiar 10 mil dólares de una casa de cambio del aeropuerto capitalino, Gedan Shah, ciudadano de la India, fue asesinado cuando conducía su auto en viaducto Miguel Alemán. Cuatro sujetos en motocicletas le dispararon porque se negó a entregarles el dinero. Cinco meses después, uno de los presuntos responsables fue detenido. Me permito informar que el 9 de enero se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Josué Misael N., alias Cheché, integrante de una célula delictiva dedicada al robo de usuarios de casa de cambio. El líder de esta banda y al menos dos integrantes más fueron detenidos el año pasado. Su modus operandi consistía en hackear las cámaras de las casas de cambio a través de las cuales eligían a sus víctimas. A pesar de la desarticulación de este grupo criminal, los asaltos dentro del aeropuerto capitalino continúan, incluso por cantidades menores de dinero. Esta semana se denunciaron dos robos casi simultáneos en la alcaldía Benito Juárez a personas que cambiaron divisas dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En uno de los casos, despojaron a las víctimas de 300 dólares. En uno de los casos, despojaron a las víctimas de la Ciudad de México. Gracias por ver el video.